Uno de los grandes consensos del 15M es que la ley electoral española es injusta y que es necesario cambiarla para avanzar hacia una democracia real. Por eso desde el grupo confederal Unidas Podemos en Comú Podem en Marea queremos llevar a cabo una reforma para acercar esta ley al principio del sentido común de una persona un voto. ¿En qué consiste esta reforma? En primer lugar es necesario cambiar la fórmula de reparto. España se rige por la ley DONT, que está lejos de representar fielmente la voluntad popular. Se trata de un sistema que favorece y perpetúa el bipartidismo. ¿Qué fórmula de reparto proponemos? Apostamos por la fórmula de Saint-Laure, una fórmula usada en países como Suecia o Dinamarca. Este sistema favorece más la proporcionalidad y hace que el reparto en escaños sea más fiel con relación a los votos obtenidos por cada partido. Un ejemplo, en las últimas elecciones generales del 26J, el PP sacó 137 escaños, el PSOE 85, Unidas Podemos 71 y Ciudadanos 32. Con el sistema Saint-Laure, el PP tendría 122, el PSOE 84, Unidas Podemos 77 y Ciudadanos 44. Este resultado se ajusta mucho más al porcentaje de voto obtenido, pero con cambiar el sistema de reparto no es suficiente. Hacen falta aplicar otras medidas para reforzar la salud democrática de nuestro sistema electoral. Listas cremallera. Un país democrático y justo tiene que ser feminista, por lo que las listas cremalleras son indispensables. Envío único de papeletas. En tu buzón recibirás un sobre con todas las papeletas. Más eficiente, más barato y más fácil para acceder a las diferentes opciones políticas. Debates. Queremos que haya al menos dos debates obligatorios entre los candidatos y al menos uno en la televisión pública. Para decidir el voto es necesario contrastar las diferentes opciones políticas. Eliminar el voto rogado. Para casi dos millones de personas que viven fuera, lo equivalente a la provincia de Sevilla, es prácticamente imposible votar. Hay que mejorar la participación política y garantizar el envío del voto. Con estas medidas tendremos una ley electoral más justa, más moderna y, por lo tanto, una democracia mejor.